Bien, muchas gracias compañeros. Y como lo habían anunciado, el sector de los jubilados del sector integral de pensiones se encuentra movilizado a esta hora de la mañana, precisamente para exigir a la Asamblea Legislativa la aprobación de su norma que está. ¿Cómo está? Buen día para las dos patria nueva, exigiendo a la Asamblea para que se pueda aprobar el proyecto de ley que presentaron. Sí, esta movilización es en contra de aquellos famosos padres de la patria que no están aprobando muchos proyectos que benefician al pueblo. Uno de ellos es el proyecto de ley 395 sobre el tema de los límites sanitarios. Pero también estamos pidiendo la aprobación del presupuesto general reformulado para el beneficio de los municipales y las gobernaciones. ¿Y qué cantidad de jubilados se vinieron de la sede de gobierno? Bueno, esta es una primera tongada. Estamos más de mil jubilados hoy. Y si no hay respuesta, van a seguir llegando muchos jubilados más. ¿Desde hace mucho ha sido postergada la ley que ustedes demandan? Este es el mes de junio. El gobierno, nuestro presidente, ha entregado a la Asamblea y hasta hoy por hoy no están tratando. ¿Qué otras medidas más van a asumir? Bueno, no descartamos otras medidas de parte de todos los jubilados, la iniciación de un mitín, de un plantón acá en la Asamblea hasta que tengamos respuestas, compromisos de parte de los diputados senadores para su tratamiento. Perfecto, muchas gracias. Bien, de esa manera hemos escuchado precisamente a sus representantes, el sector de los jubilados, quienes exigen la aprobación de una vez y por todas el proyecto de ley que han presentado con este tema de los límites mínimos y máximos y también aquellos proyectos, aquellas leyes que se encuentran postergadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, el caso, por ejemplo, del ya formulado del presupuesto general del Estado. Con ese detalle retornamos hasta Estudios Centrales.